Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy quiero compartirles algunos tips y consejos de cómo se pueden preparar mejor para la nueva forma que están haciendo la entrevista los oficiales. Como lo he mencionado en los videos anteriores, los oficiales se están dando cuenta que todas las personas están haciendo las mismas respuestas a la hora de las definiciones. De hecho, algunas personas me han comentado que a la hora que el oficial les pregunta alguna definición y ellos dan la respuesta, el oficial se ha reído y le dice, eres la tercera persona que me da la misma respuesta el día de hoy. Y entonces esto obliga a que los oficiales tengan que buscar otra manera de comprobar que estás entendiendo y puedes hablar inglés. Porque al final del día para esas son las definiciones, no es tanto en sí que la respuesta que se dé sea elocuente o exacta a lo que se está preguntando, sino más bien lo que está buscando el oficial es de que lo que te está preguntando lo estás entendiendo y eres capaz de poder responder a lo que te pregunta. Y en sí, no es que esté mal que todos digamos lo mismo, porque si nos preguntan cuál es la definición y definimos la palabra, pues en sí estamos haciendo lo que se nos está pidiendo. Pero pues en sí rompe la finalidad para ellos que es saber si tú entiendes o hablas inglés. Recuerden que antiguamente se nos hacían las preguntas y simplemente respondíamos no, 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 no. Y esto a ellos se les hacía que estabas respondiendo en forma mecánica. Entonces ahora si damos la respuesta de memoria de las definiciones, igual ellos están viendo que lo estamos haciendo en forma mecánica. Entonces ellos están buscando otras maneras de cómo te pueden hacer las preguntas para que tú puedas comprobar que tienes la capacidad de comprender y de hablar el inglés. Y en sí ellos tienen razón porque es bien importante que se entienda lo que se está respondiendo en la entrevista o verdad o lo que se está diciendo o prometiendo en la entrevista. Recordemos que durante la entrevista estamos bajo juramento. Entonces si el oficial nos está haciendo una pregunta y respondemos mal y nos hace la misma pregunta y volvemos a responder mal, al final del día esto nos puede perjudicar porque puede parecer que estamos mintiendo durante la entrevista. Por eso es importante que se sea consciente de lo que se está diciendo a la hora de hacer la entrevista. Por eso es que se nos pide, ¿verdad? Si entiendes lo que te estoy preguntando, si entiendes lo que te estoy diciendo, para que puedas comprobar que eres consciente en ese momento porque recuerda que estás bajo juramento. Ahora ustedes saben que en este canal nos basamos mucho en la interacción con ustedes y el feedback que ustedes nos dan o que vengan a contarnos su experiencia ayuda mucho a seguir haciendo contenido y es importante. De hecho, todos los días recibo muchos correos, muchos mensajes por Instagram, muchos comentarios en los videos de que pasaron o que no pasaron. Ahora basándome en esos comentarios, claro que no todas las personas vienen a contarnos que no pasaron y por qué no pasaron, al igual que no todas las personas vienen a contarnos si pasaron y cómo les fue en su entrevista. Ahora, pero basándome en los datos que me dan, les diré que de 100 personas, vamos a tomar como referencia 100 personas, 90 personas que estudian en este canal pasan su entrevista y de esas 100 a 30 personas le preguntan las definiciones, entonces no se las preguntan a todos. Y de esas 100, solo 10 personas no pasan su entrevista. Esto es un ejemplo nada más. Me puse a mirar todo el feedback que me han dado y de esta manera pude sacar, ¿no? Agarré 100 personas y en eso me basé. Ahora, este feedback ayuda mucho. Esas 10 personas que no pasaron no fueron tanto en sí, solo por las definiciones. De esas 10, digamos que 5 fueron por las definiciones y las otras 5 fueron porque les hicieron alguna palabra o alguna pregunta que hasta esta fecha ellos me dicen no entendieron qué les dijo el oficial durante la conversación. Entonces, tanto es importante estudiar las definiciones como también estudiar, hacer conversación con los oficiales. Los próximos videos que voy a hacer va a ser precisamente de eso, de cómo conversar con un oficial. Recuerden que cualquier conversación que nos saque el oficial siempre va a ser en el contexto de la entrevista. Nunca nos va a sacar plática de algo que no es con el contexto de la entrevista o de ese momento. Entonces, es más o menos predecible lo que te puede preguntar o lo que te puede decir, pero vamos a tratar de estudiar todo lo que se pueda en los videos que vienen en el futuro. Ahora, otro tip que te quiero compartir que es importante, aparte del que estudies las definiciones y que estudies cómo tener una conversación, es de que no te bases mucho en el oficial. ¿Por qué? No esperes llegar a la entrevista y que el oficial te va a estar mirando o intimidando. En realidad, la mayoría del tiempo va a estar en la computadora, así de lado, ni siquiera te va a voltear a mirar y va a estar haciendo preguntas porque él tiene que estar llenando la forma conforme te va haciendo las preguntas. Y tampoco esperes que él va a estar súper sonriente y contento porque, pues, desafortunadamente para ellos somos un número más, ¿verdad? Del día. Somos su trabajo, ¿no? Algunos nos van a ver como personas, pero muchos de ellos nos van a ver como un número que ellos tienen que procesar ese día. Entonces, para nosotros es algo muy importante y estamos llenos de nervios. Para él es algo que hace todos los días, durante todo el día y todo el año, ¿no? Entonces, para él es algo mecánico. Él ya ha visto mucha gente llorar, ha visto mucha gente estar contenta, etcétera. Entonces, no todos los oficiales van a ser sumamente amables, sonrientes y demás. Tal vez están cansados de hacer las mismas preguntas todo el día. Entonces, no esperes eso del oficial. No esperes que él te va a recibir, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No. En realidad, él va a estar callado, llenando sus documentos. En su gran mayoría van a ser así. Claro que habrá oficiales amables, contentos y demás. Pero no esperes eso, ¿verdad? No es que te trate mal, es que él simplemente está haciendo su trabajo o su chamba, como decimos. Y recuerda que el hecho de que puedas aprobar tu entrevista está en tus manos y depende 100% de ti. Y que nos debemos de preparar de tal manera que no importa que nos toque el oficial más exigente, el oficial más mal encarado. Aún así vamos a poder responder todas las preguntas, todas las definiciones y toda la conversación que nos haga. Y recuerda que te tienes que enfocar en lo que puedes controlar. No podemos controlar qué oficial nos va a tocar, ni qué nos va a preguntar, ni si nos va a hacer conversación o nos va a pedir definiciones. Eso no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es cómo nos vamos a preparar para la entrevista. Qué tanto esfuerzo le vamos a poner, qué tanto enfoque y disciplina vamos a poner. Si llegamos bien preparados, como les menciono, no importa qué oficial te toque. No importa qué te pregunta, tú vas a poder responder a cualquier cosa que él te aviente, te tire o te haga. Puede ser que durante la entrevista el oficial te comience a sacar alguna conversación de otra cosa que pues en sí no es lo que tú esperabas. Pero en realidad tiene que ver con la entrevista. No es que te ponga una trampa, ni que él no quiera que pase, sino que su trabajo es comprobar que tú puedes hablar inglés, que tú puedes comprender el inglés. Y aunque es imposible saber exactamente qué te va a preguntar en cuanto a la conversación, recuerda que todo tiene que ver con el contexto de la entrevista. El mejor tip que te puedo dar para prepararte para esto, para hacer conversación con el oficial, es precisamente eso. Soltarte, empezar a hablar, empezar a tener conversación. Cuando mires los videos, repite en voz alta. Es bien importante que te vayas soltando porque al final del día puedes saber todo, pero si no te sueltas, si no practicas, a la hora de la entrevista te van a ganar los nervios, ¿verdad? Entonces necesitas soltarte. Comienza practicando con la familia, que al final del día son los que más se van a reír de uno, son los que más nos van a incomodar. Pero una vez que pases eso, nivel de la familia empieza a tener conversaciones cuando vayas al supermercado, empieza a tener conversaciones cuando vayas al parque, cosas pequeñas. Cuando vayas a poner gasolina, lo que sea, trata. Cuando vayas con los niños a la escuela, con los compañeros de trabajo, trata, ¿verdad?, de poco a poco irte soltando. Puedes utilizar herramientas como Google Translator. Agarras a Google, ponen la palabra en español, te la traduce en inglés y luego presionas la pequeña bocinita y te va a decir cómo se pronuncia. Y se la puedes poner muchas veces hasta que la puedas pronunciar, ¿verdad? Esto te va a ayudar mucho a que te vayas soltando. Y si te da pena o te da vergüenza o te sientes incómodo, enfócate y recuerda por qué estás haciendo esto. ¿Qué es lo que quieres lograr, verdad? ¿A poco vas a ver que el miedo te gane y no logres tu meta? Esto de la entrevista no es más que un paso más que tienes que dar en tu vida como inmigrante. ¿O a poco todo lo que has hecho aquí ha sido fácil? ¿A poco desde que llegaste al país todo ha sido un camino de pétalos de rosa? No, señores. La vida aquí nos ha costado trabajo. Hemos hecho muchos sacrificios aquí. Y esto no es más que otro paso más en ese transitar que hemos tenido. Solo cada uno de nosotros sabe qué tanto hemos batallado, qué tanto hemos sacrificado para poder estar en este país. Y uno mismo se ha colocado en este momento frente a nosotros la oportunidad de obtener la ciudadanía. La oportunidad de naturalizarse. Todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que has hecho durante años, todo esos sacrificios. ¿Y vas a dejar que el día de hoy el miedo te gane? ¿Vas a dejar el día de hoy que otra persona que está enfrente de ti se interponga en tu sueño o tu meta? Claro que no. Tú debes de trabajar, tú debes de poner todo tu esfuerzo y tu dedicación y no dejar que nada se interponga en la meta que tienes enfrente. Así que basta de excusas y pongámonos a trabajar. Aquí les damos todas las herramientas, todo el material de estudio que necesitan para prepararse. Pero en realidad ustedes son los que tienen que agarrar y practicar. En eso no les podemos ayudar. Eso ya corresponde a que tú hagas tu parte. Como les digo, de 100 personas, 10 personas no pasan. En realidad yo quisiera que de 100 personas que estudien este canal, pues no se logremos el 95% después del 98% y al final el 100%, ¿verdad? Que cuando estudien nuestros videos esté garantizado que pasen. Pero bueno, seguiremos trabajando aquí también, mejorando para ayudarles cada vez más. Espero que sigan apoyando, que sigan participando, porque al final del día todo esto nos ayuda. Tanto ustedes que vengan a contarnos o que nos digan qué les hace falta, nosotros seguimos haciendo videos. Muy bien amigos, aquí les dejo estos dos videos para que se sigan preparando, ¿verdad? Para su entrevista, también vayan a ver mi nuevo canal. Se los agradecería mucho si le dan click aquí nada más y se suscriben. Les deseo toda la suerte del mundo y nos vemos en el próximo video.